Estamos en el campeonato de drag, estamos compitiendo, ya hicimos los días de práctica, ya pasamos el día de clasificación y todos los carros que trajimos ya clasificaron en la categoría que quieren estar a excepción de mi GTR. Deberíamos estar en 9 segundos y el carro no hemos podido ajustar bien la salida, hemos hecho 10-1 saliendo muy mal y no sé si nos van a dejar poder hacer una clasificación más, un pase más para clasificar en 9 segundos o nos va a tocar correr en 10 segundos con un carro que sabemos que puede dar mucho más. ¿Nos van a dar el chance? Todavía no lo sabemos, pero quisiéramos aparte de clasificar en 9 segundos que el carro se comporte a la altura para que sea competitivo en esa categoría que están los más rápidos del evento. Como sabíamos que no habíamos hecho la clasificación y el día anterior en el pase que puede que sí hayamos hecho 9 segundos, el arbolito falló, nosotros nos paramos súper temprano, estuvimos súper listos, desde la mañana yo estaba con mi traje puesto por si acaso iban a dar un espacio para poder hacer un pase a los que tuvieron percances así como yo, que fue por falla directamente del arbolito de medición y no por falla de mi carro. Llegamos temprano, estábamos ahí todos los pilotos reunidos, conversando con varios amigos, compañeros de carrera y por supuesto también posibles competencias y nos llaman ya a lo que sería la reunión de pilotos, donde nos sentaron a todos para explicarnos cómo va a ser todo el tema de la carrera. Estamos con el señor Ricky Reyes, que es el que nos está dando las indicaciones, alias el profe, y nos explica cómo va a ser la carrera, que van a hacer una ronda y nos vamos a los pits para que así tenemos más tiempo como que de ajustar algo, echar combustible, etc. Y ya los que hayan clasificado, cuando corran todas las categorías, viene la siguiente ronda y así se van a ir rotando. No va a ser como antes, que era pase, el que gana para afuera, el que pierde regresa a la partida. Y también nos dice que efectivamente, si van a dar un leve espacio para que los que tuvieron problemas, como yo, puedan hacer un pase más para clasificar. Así que señores, tenemos que buscar el GTR, porque hay que hacer un pase más. Si alguien no ha clasificado el día de ayer, tiene que contactar con ellos. Vale, y lo repito, voy a meter con el inicial. Llegó el CEO, el CEO representante de Multimarcas PTY. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Vale! 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 Aquí tengo el director del micro Y por ahora le está dando un poquito Y ya lo verán Bueno señores, nos toca tirar el pase Ya habíamos hecho un pase con el Launch a 4000 Y hicimos unos ajustes Y subimos el Launch a 4500 Se sentía ya con más fuerza Se sentía los turbos que ya estaban espuleando más duro Y dijimos, este es el momento Nos dieron un chance Podemos clasificar a los 9 segundos Vamos con todo Hacemos un Burnout hermoso En verdad ese Burnout estuvo de lo mejor Teníamos todo listo para hacer 9 segundos Luego de hacer el Burnout Vamos echando hacia atrás el carro Cambio mi mapa de tracción trasera a tracción delantera Verifico todo Me pongo en mi Prestage Me pongo en mi Stage Ya me había mostrado el seguro del paracaídas De que ya estaba libre Listo para activarlo Cargo mi Launch 4500 y se siente que el carro va con todo Cuando suelto el freno El carro intenta salir Se va a sentir el empuje Y me prende la falla de Clutch Que nos dio una valida pasada ¿Qué pasó? ¿Rumpió ese? Dice Clutch principal recalentado El carro se protege Se muere No acelera No hace Nada Y ya lo que queda es Recorrido de la derrota Digamos O de la frustración Porque Créanme que si yo Si el carro me falla al salir Y yo pudiera sacarlo por un lado Y guardarlo Y que nadie me viera Lo hiciera Pero no Me seguí recto Dando toda la vuelta a la pista suave Porque El carro Daño el Clutch No aguantó Poder salir Con tanta agresividad Y al final por supuesto No pudimos hacer la clasificación En los 9 segundos Lo más que pudimos clasificar Fue en 10 segundos Y ahora tenemos un Clutch Que está Más que verificado Que no sirve Ahora si va a salir duro La luz parpadeó Y se quedó Vamos a Vamos a reabundar el Clutch Y a sacarlo todo De correr bien Ya esto nos había pasado una vez Y La solución que tuve en el momento Para no tener que comprar Un Clutch Y bajar la transmisión Y todo Fue Reajustar el Clutch electrónicamente Que eso tenía mucho tiempo Que no lo hacía Y yo dije Vamos al Dyno Si en el Dyno Soporta la potencia Significa que podemos correr El problema es que en el Dyno Nosotros le damos duro En cuarta velocidad Y cuando él va segunda Tercera, tercera, cuarta Arriba No ejerce tanto torque Al piso Como saliendo en primera Con launch Entonces En el Dyno aguantó Los pasos de rolling Lo aguantó Pero calentando bien En las llantas Con buena pega El Clutch no aguanta ¿Cuál es la solución que tenemos? Recalibrar otra vez El Clutch electrónicamente Para que aguante lo más posible Y sacarlo a 3.500 revoluciones Que había salido No digamos bien Pero sin dañarse Y ahí poder Tratar de hacer un papel En la categoría 10 segundos Saliendo suave Y tratar de hacer un buen papel En los 10 segundos Saliendo suave Y si arriba pasamos Al contrincante Tratar de soltar Y tratar de no romper A los 9 segundos Porque ya hemos probado el carro Sabemos que el carro en alta Está trabajando perfectamente El tema es La salida con el Clutch Bueno señores El Igno Nacional De Tunnel Garage Cantenlo todos conmigo Ya lo saben como es Tenemos un problema El tema es que En la última carrera A mi me marcó Que el Clutch ya estaba Sobrecalentado Pero yo De necio Y por no tener tiempo Y también porque El Clutch vale plata Lo dejamos así Lo que hicimos fue Recalibrar el Clutch Y dijimos Si aguanta el Dyno Todo bien Pero digo No es lo mismo Sacarlo con Launch En la pista Y todo Y analizando Cómo salía el carro Antes Yo creo que Ese siempre fue el problema El Clutch Que no acopla bien Y por eso el carro Sale tan lento Y hoy dándole muy duro Entonces ya ahí Si peló Se calentó Y se protegió Pues ¿Qué es lo que más podemos hacer? Tratar de salir suave Para que no se proteja Y correr en 10 segundos Tratar de alcanzar A alguien allá arriba Para ver Si hacemos algo En la categoría Vamos a tratar De replicar Cuando corrimos 10-1 Que fue 10-1 Saliendo a 3.500 Voy a tratar De no calentar muy duro Para que no pegue muy duro Y esperemos Que no se proteja Y pueda yo Alcanzar a la persona Antes de los 402 metros Ya sabemos que tenemos Problemas con el GTR Pero No somos el único Que tiene el problema Del team Ya que El cansado de pocho Y Civic Turbo También Tuvo unos problemitas La llanta Se le estaba saliendo El aire A lo que es La llanta Semi-Slicks Que estaba usando Para correr Porque resulta Que en el borde De la pestaña Estaba rota Le faltaba un pedazo Y se estaba vaciando Y si con esas llantas Le cuesta pegar Con las de calle Eso no va a haber Manera De que Pocho Lo pueda controlar Bien Para que pegue Y salga decente Entonces bueno Hubo que resolver Algo ahí Le pusimos Unas Pedazos de plástico Y habían puntos De giro Donde la llanta Botaba aire Pero si estaba Más girada Entonces No botaba Había que estar pendiente De que no estuviese Botando aire Y llenarla de masas Para que pudiera Llegar hasta la salida Pocho clasificó Con 14.9 Pero El reglamento dice Que si tú estás Haciendo 14.9 14.8 Tú puedes pedir Que te monten En la categoría De 15 Ojo Eso si solamente Hiciste una vez El 14 Si por ejemplo Pocho da un pase Hace 15.0 15.0 15.0 Tres pases Hace 15.0 Y en una Se le va 14.9 No necesariamente Lo van a meter Con todos los de 14 Donde no va a poder Hacer mucho Sino que Él pide Que lo pasen A la categoría De 15 Y eso si En un momento De carrera Él no puede tocar 14.9 9.9 Porque Quedaría descalificado Se hizo la gestión Y entonces Pocho va a correr En la categoría De 15 Para tratar De ser un poco Más competitivo Que cosa Al carro En aire En aire Ah Está bien Entonces Pocho Tu tema Era con el frene A mano Si A ver tu No me habían explicado Bien Las indicaciones Están las indicaciones De mi tuner Es que el tuner Estaba ocupado Con un carro Lento Que no hace tiempo Bueno y viene otro carro lento Viene otro carro lento Y ahí Yo empiezo a hablar con él Y le digo Acuérdate De que tú lograste hacer Un 14.9 Saliendo mal Acuérdate de eso Y si tú ves Que ya tú Pasaste A tu contrincante Trata de Soltar un poco No vaya a ser Que vayas a hacer 14 Y vayas a quedar descalificado Porque al final Pocho quiere gozarla Pocho quiere ir A lo que A lo que fuimos Es una válida Es una competencia Y quiere quedar en algún lugar Si es posible De un podio Pocho Acuérdate Porque sé que se te va a olvidar Acuérdate Tienes un carro de 14 Corriendo en 15 Si ya lo pasaste Y va sobrado Suelta Suelta Tienes todos tus retrovisores Bueno ve donde está Si lo ves lejos Suelta Si ves que se acerca Acelera Así Si lo veo lejos Le prendo las intermitentes No No prendes las intermitentes Porque se te va a olvidar La mala costumbre No se mueren El botón para calentar Y vas a hacer 14 9 Y te vas a sacar No Fuera Impulso de idiotes Concéntrate Concéntrate En no romper tiempo Eso es todo Bomba Claro Si el balante Dale con todo Eso es si va El ataque Y yo empiezo A dar esas indicaciones Para que se acuerde Por favor Porque yo sé Que cuando estás En la carrera Muchas cosas Se te olvidan Y puede que te olvides Que tu carro Puede hacer 14 Y vayas a quedar Recalificado Eh gordo Un saludo Ahí para la cámara Solo llegó la llanta Mi amigo Pocho Que va a ganar Váyalo Uno de los problemas Que Pocho me comenta Es que el carro Va a calentar llantas Y se le muere Y va a calentar Y se le muere Y no calienta bien Y yo le digo Pocho ¿Y tú estás calentando Con el freno de mano arriba O con el freno de mano abajo? Y me dice No Con el freno de mano arriba Para que el carro No se le mueva O se le mueva Lo menos posible Y le digo Ahí está tu problema El carro de Pocho Tiene el launch control Activando con el freno de mano Cuando él levanta un poquito El freno de mano Activa el launch Y cuando él baje Se desactiva Pocho estaba dejando El freno de mano arriba Y por supuesto Va a calentar con el launch Yo digo Pocho Estás seguro Tienes que bajar el freno de mano Ah no Y uno lo bajaba Me dice Entonces Tienes que bajar el freno de mano Para que Le coja todas las revoluciones Que da el motor Y así pueda calentar bien Papá ¿Qué es? Tienes que bajar el freno de mano Es todo Es todo Tienes que bajar el freno de mano Tienes que bajar el freno de mano ¡Vamos Patcho! Fuerza Y ganó al S-I G降ó al S-I Llévalo, llévalo, llévalo Efectivamente, ahora sí calienta mejor sus llantas el señor Jorge Pocho. Le toca su primer pase de eliminatoria en los 15 segundos. El arbolito, bueno, el arbolito digamos que está un poco mareado, como si le acabaran de pegar con un bata en la cabeza. Un accidente con el arbolito que a un Honda, tracción delantera, turbo, con slicks, con un LCD que bloquea duro adelante, se le parte un eje, me imagino que el de aquel lado, al partirse el eje de aquel lado, esta llanta sigue agarrando y se le cruza o sería al revés, al partirse este se cruza hacia allá, no sé qué lado se le partió y esa lo agarra y lo obliga a tirarse por un lado. Hay muchas críticas de esta persona que manejaba este CV, que los honderos, que no sé qué, no, créanme que ha pasado muchos, incluso una vez criticaron mucho a The Racers porque le pasó eso en el CV y es que si tienes un LCD muy bueno, que agarre bien las dos llantas, tienes slicks, tienes boost, vas cargado ya en boost y sueltas y se parte un eje, no hay manera de agarrar el volante, el volante va a ir hacia un lado y el carro se va a ir. Y bueno, pasó ese accidente y ahí adelante ya el arbolito jamás volvió a ser el mismo, como el Loxo. Cuando a Pocho le sale la verde y Pocho sale, el arbolito no le da la verde al contrincante, el contrincante quedó esperando su luz, nunca tuvo luz verde y Pocho se fue. No hay victoria en esto, es un error técnico, así que tocaba que Pocho volviera y repitir el pase con el Civic. Es un D16 al motor, bastante alivianado, sin mucho peso y el piloto también pesaba menos que Pocho, pero igual es un D16 al motor, puede tener qué, 120. Eso va a la pancita, Iván. Eso va a la barriga para que se me cante. Esto para ya lo que no sabemos. Dos, dos, tres. Ese es Emilio. Chimpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen santo. ¿Qué pasa? Se repite el pase, vuelve el señor Jorge Pocho y adivinen, yo creo que el enemigo principal de Pocho es el arbolito. Otra vez, Pocho sale, es con la verde y no con las amarillas, una reacción lenta y el D16 sale alante. Hans, ya le había dicho a Pocho, el carro es NA, el carro está alivianado, es muy probable que te salga alante y tú patines, no te desesperes, no lo pises a fondo porque piensas que al pisar a fondo lo vas a recortar más rápido. No, tienes que ir calmado, concentrándote en la tracción del carro y que traccione lo mejor posible. Y el señor Jorge Pocho, como a mitad de pista, pasa al Civic D16. Pocho, 16-0-09, 15-51 en el derecho, se lo llevó Pocho, con la caña, con la caña. Al final es un carro que estaba haciendo 16 segundos, Pocho hizo 15-5, pero igual, no se podía confiar porque le dio un buen susto. Luego del pase de Pocho, el señor Jackson Krajinski nos dice que escuchó que dijeron en la garita de cómputo, donde están todos los operadores del arbolito, que Pocho perdió. Dios, Pocho no perdió, el arbolito marcó y brilló del lado del ganador, que fue Pocho. No, ahí dijeron que Pocho perdió, que está descalificado, que no viene para la siguiente ronda. Nosotros, ¿cómo? Salimos rápido a buscar a Pocho, a preguntarle quién pasó alante, porque desde la salida tú no sabes quién pasó. Uno seguía es porque el arbolito flashea del lado del ganador. Y bueno, a buscar a Pocho, porque Pocho lo más probable es que pensara, ah, yo gané, yo estoy relax y se fue para los pits. Fuimos allá y efectivamente, Pocho nos dice, no, yo gané, yo lo pasé. Y lo pasé mucho antes de llegar a la meta. No es que te diga que fuimos parejitos y no estoy seguro qué pasó. No, no, no. Pocho nos dijo, yo lo pasé lejos. Incluso, solté arriba porque me acordé lo que tú me dijiste, de suéltale arriba. Y pasé alante de él por mucho. Bueno, fuimos a preguntarle al dueño del carro, al que estaba corriendo, a ver que también nos diera su versión. Y nos dice que sí, que Pocho lo pasó. Yo le pregunté, pero te pasó antes de la meta. Y me dice, sí, me pasó antes de la meta. Entonces, los dos pilotos están diciendo que Pocho ganó. No entiendo de dónde sacaron en cómputo que Pocho había perdido. Pero fuimos allá a hablar de eso. Empezaron a buscar el time slip. Y aquí lo que tienen que hacer es sumar. No el tiempo final de cada uno. Porque el Civic hizo 16-0, creo que fue. Pocho hizo 15-5. Pero si el Civic reacciona medio segundo antes que Pocho, se suman. Y al final pudo haber ganado el Civic, haciendo un tiempo más alto. Porque el tiempo empieza a correr luego de que te mueves de las luces del árbol. Efectivamente, suman el tiempo del Civic de 16 más su reacción. Y suman el tiempo de Pocho más su reacción. Y daba menor tiempo el carro de Pocho. Significa que pasó alante y me dice, no, sí, efectivamente, fue un error. Pocho pasa la siguiente ronda. Nosotros, uff, qué problema. Pero avanzamos. Bueno, llegó el momento. Toca correr a la categoría de 10 segundos. Tenemos que llevar el GT-R. Ya habíamos ajustado el clutch. Ya le habíamos bajado un poco el launch. Mentalizado en calentar más o menos. Tampoco tan bien. Y para que el carro no aguante y sacarlo a bajas revoluciones. La cosa es que en la primera ronda, el carro que tocábamos nosotros, simplemente no fue. Puede ser que haya clasificado en 10 segundos, si se haya dañado algo. No fue al día siguiente. La verdad, nunca supe qué carro era. Pero nos tocaba lo que es un pase libre. Y yo, bueno, está bien. Me da un pase para probar el carro de cero. Ver si se le suelta arriba. Ver más o menos cuánto tiempo hace. Vamos a dar el pase. Caliente un poco las llantas. Me alineo. Veo mi... Mi... Bandera de seguridad del gancho de seguridad del paracaídas. ¿Ok? ¿Todo bien? Vamos. Activo mi launch. Para mi sorpresa, el carro sale bastante bien. Diría que mejor que lo que salió en todos los días que fuimos de práctica y clasificación. Pero cuando mete segunda y va a acelerar, el carro se ahoga. Se muere. Y no entiendo qué es lo que está pasando. Acelero a fondo y el carro... Ahogado. Veo un par de cosas. Tampoco me da mucho tiempo de ver cosas. Pero lo que más se me ocurrió fue porque no tenía luz de check prendida. Ninguna alerta. Ninguna protección. Yo dije... Tiene que ser algo mecánico, físico. Puede ser las bombas de gasolina. Porque en el Dino ya nos dimos cuenta que las bombas de gasolina se nos estaban quedando cortas. Y yo... Bueno. ¿Qué se me ocurre por hacer? Puede que sea un sucio en la bomba o algo. Lo que más se me ocurre es terminar de echarle todo el etanol que tenía guardado. Para que subiera un poco el nivel y ver si la bomba queda sumergida. Eso la enfría un poco. A ver si se recalentó y se pegó. A ver si en el siguiente pase despega el carro. Pero ya sé que tenemos un problema. Y es grave. Tenía un cuarto de tanque. Para el momento todavía me daba... Con ese cuarto de tanque sé que me daba para hacer por lo menos un pase más o dos. Pero igual. Fui. Le vacié lo que me quedaba de lata. Ese 85. Subió un poquito arriba del cuarto de tanque. Y alinearnos. Porque ya estamos en carrera. Ya estamos en eliminatoria. No puedo hacer más nada. No me dio fallo. No me dio nada. O sea. Simplemente... Se quedó seco. O sea. Fue mala leche que la pase se quedó seco. Dale chance. A ver la tapa para ver si no ve nada suelto. Y nos toca con el Mustang del Panacrissofer de Taller Alfredo. Y esto es un Mustang que hace 10 segundos bajos en esta pista. En clasificación lo hizo. En la pista anterior llegó a hacer 9 altos. Y sé que es un carro que si a mí me falla algo, no me va a perdonar. Bueno, toca alinearnos. Trato de igual no hacer un burnout muy fuerte para no maltratar el clutch. Y rogando de que por haberle echado ese poco más de etanol, el carro no me falle en alta. Me alineo. Cargo mi launch. Estoy atento. Siento que salgo bien. Apenas ahora en las amarillas yo suelto. Creo que los dos salimos. La reacción fue bastante pareja. El carro se pega bien. Se siente muy bien que sale. Pero efectivamente cuando mete la segunda, otra vez. El mismo fallo. Y el carro no acelera. Le vuelvo a acelerar a fondo viendo el problema. No doy cuenta en el indicador de bus que el problema le da como a 7 libras. Y error mío, no vi mi indicador shadow de presión de gasolina. Que ahí pude darme cuenta si era la presión de gasolina, la bomba o qué. Pero por tema de descarte, tiene que ser la segunda bomba. La bomba secundaria. El carro arranca bien, anda bien. La segunda bomba entra cuando ya entra la presión de turbo. Y efectivamente a lo que ya tengo 7 libros de bus pisando a fondo, el carro se queda ahogado. Sin luz de check, sin protecciones. Y lo que más rabia me da es que venimos probando viernes y sábado y el carro nunca falló en altas. Pero tuvo que fallar. En el último instante y ya teniendo en la lista que teníamos que cambiar bombas para la siguiente válida. O sea, los planetas alineados. fallo del clutch y fallo de bombas de gasolina y el carro no aceleró. Un carro que siempre había sido muy agradecido. Siempre que íbamos a la pista, mejorábamos tiempo. Nunca nos habían dado este tipo de fallas. Pero a veces las cosas se dañan. Y luego de ser eliminado, las cosas no estaban pintando bien para el Tintuner Garage, todos los que fuimos. Porque el señor Olmedo quedó eliminado en la segunda ronda, que es el Civic blanco, que estaba corriendo en 13 segundos, pero en 13 segundos todavía nos quedaba el 370 que iba a su tercera ronda. ¡Ay, padre, mi hijo! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre, mi hijo! Y bueno, llegó bastante lejos el 370, pero en su tercera ronda quedó eliminado también. Está haciendo 13-4, hay que mejorarle ciertas cosas. Es primera vez que el dueño del carro va a pista, le gustó mucho, puede llegar a tercera ronda. Y les aseguro que veremos este 370 más seguido. En el canal Capos por ahí hablamos un poco de él, que tiene varias cositas, pero nunca le hemos hecho un video a este carro. Sí. Sí. Uno de los primeros videos que salí yo, así que el que salió tiene un Pokémon extraño. Nos queda el señor Jorge Pocho para salvar la patria por Tunnel Garage, corriendo su categoría de 15 segundos. El problema con el señor Jorge Pocho es el detalle que tenía en la llanta semi-slicks, que estaba jugando el aire. Al final no se pudo arreglar y Pocho tuvo que meter las llantas de calle, con la que él creo que no había bajado de 15-7, creo, 15-5 por ahí. Y ya pintaba la cosa difícil, porque le tocó con un carro que tenía full slicks y tracción trasera. Que transfiere mejor el peso. Y eso lo hace que sea un carro más constante en la salida. Pocho varía mucho su salida dependiendo de cómo lo maneje y la llanta que ponga. Y más si es una llanta de calle. Así que, ¿qué va a pasar? No pintaba muy bien. Voy a ganar. 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 La última fase que estoy ganando El 1-6-3 1-6-3 1-0-4 1-0-4 1-0-4 1-0-4 1-0-4 Sí, señores, quedó por fuera también el señor Jorge Pocho Pocho no agarró podio GTR eliminado en la segunda ronda Civic eliminado en la tercera ronda y creo que el 370 en la cuarta ninguno agarró podio y Pink Tunnel Garage se irá en blanco aunque falta el GTR el Jogger En la categoría libre había únicamente cuatro carros que era Countach el Daxun Countach que creo que había clasificado con un 9-0 si no me equivoco en ese momento el Camaro que había hecho 9-1 un TTRS que había hecho 9-6 y el GTR el Joggernaut que había hecho 9-9 normalmente normalmente las llaves se ponen el más lento contra el más rápido y luego los intermedios porque así te aseguras de que la que vendría siendo la posible final de los más rápidos que es lo que están haciendo 9 bajos no se choquen en la primera ronda entonces le tocó el Countach contra el GTR la diferencia es que clasificamos con 9-9 con el GTR con el mapa de 800 caballos y no pegaba tan bien y el carro patinaba mucho ahora teníamos mejor condición de pista y pusimos el mapa de 1.100 caballos y ahí viene el pase la vaina no se que ¡Atención! la categoría abierta aquí nadie rompe el tiempo y el que pasa primero si le va a hacer la luna se gana y el que pasa primero si le va a hacer la luna se gana el que pasa ¡Váyalo! Fue un momento épico. Creo que la parte más feliz para lo que es el Team Tuner Garage o todo lo que tenga que ver con Tuner Garage de todo el evento. Que el GTR le ganara a un carro tan icónico como lo que es el Countach, que es una leyenda de todo lo que es el drag centroamericano. Ellos vienen de Costa Rica, por cierto. Y poder eliminar este carro fue como que el vaso de agua que refrescó todo lo malo de todo el fin de semana. El Camaro corrió con el TTRS y elimina al TTRS. Y que queda la final de este Camaro, que ahora en carrera había marcado 8-3 contra el Joggernaut de 1,100 caballos. Sé que es una tarea muy difícil ganarle a este Camaro de ochos con un carro que hace 9 bajos. Podría ser 8 altos, pero hay mucha diferencia de 8 bajo a 8 alto. Pero en el drag cualquier cosa puede pasar. EVACIONAL spiritualgardes son estas gananas en su nivel. ESACIONAL CINEMATIÓN PARA LOS DIWARTAN CUBIINE ¡Gracias! 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 ¡8, 3, 49! Y el milagro no se dio hoy. No fue hoy que se le pudiera ganar al Camaro y quedar de primer lugar en la categoría máxima, pero... quedamos en segundo lugar y con un carro full de calle, full armado, completito, con aire acondicionado. Bueno, al final no fue un gran día para el Tintuner Garage, pero el GTR Azul, el Juggernaut, ha salvado a la patria por todos. Por lo menos un podio logramos alcanzar y en la categoría más alta. y corriendo con un carro de 8 segundos, que era obvio que nadie le podía ganar ese carro. Así que al final, bueno, más o menos... más o menos bien. Ahora, tenemos un tema con el GTR, porque lo de Pocho simplemente es práctica, mejorar el tema de las llantas, y no hay que hacerle mucho. El carro fue y vino perfectamente. Igual los otros carros necesitan prácticas, un par de mejoras, pero el que sí está mal, 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 es el GTR. Y sé que ya desde la válida anterior, el clutch venía malo, el clutch venía fallando, y sé que desde el Dino ya yo venía viendo que la bomba estaba dando fallas. Ahora, sé que les hemos dicho que estamos fallos de presupuesto, que la cosa... estamos un poco apretados y todo eso, pero son excusas que ya no quiero dar. Son excusas que ya no les quiero mostrar porque ya habíamos visto que varios han dicho que no hay dinero para los proyectos, que siempre me estoy quejando, que no sé qué. Y no, señores. Hay un tema de una cosa, por lo que estábamos así un poco apretados, un pequeño detalle, y ahorita mismo estamos grabando en esto y para los que no saben qué es, pueden haber un Instagram, un Reels que acabo de subir y lo pueden ver. Pero ya ese tema, que es la nueva casa, lo que estamos haciendo, la transición y todo, ya está. Ya no hay que gastar más por ahora y ahora sí, vamos a enfocarnos duro en los proyectos y más que nada en el GTR, porque no puedo permitir que pase esto. Fue algo muy traumático que al GTR le fallara una cosa y le fallara otra. Mucha gente disgustada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nice cader! ¡No! ¡Hey, Smoke! ¡Ah! Gente que, sé que fue únicamente porque querían, más que nada ver el gtr y no dio ni un solo pase bien el domingo eso no puede volver a pasar si tenemos un fallo vamos a atacarlo cuanto antes no podemos volver a dejar el gtr de último estábamos armando el carro del señor jorge pocho nos quito un poco de tiempo pero ya el carro de pocho está listo no hay que hacerle muchos ajustes cosas leves y ahora vamos a volver con el gtr con todo al 100 me voy a encargar de probar cada detalle de todas las cosas que tiene malas y tenemos que volver a hacer que sea lo que era antes tiempo constante era una bala salía demasiado duro y eso tiene que volver vamos a arreglar el gtr vamos a meterle todo lo que le haga falta y también con el apoyo de nuestros patrocinadores wolf oil best value summer glass y el automotriz todos los que están metidos y por supuesto sonax que siempre han apoyado un principio gracias a todos vamos a hacer la fuerza y voy a ponerle el empeño y todo lo que sea necesario para que el gtr no vuelva a quedar tan atrás porque al igual que el porche quedamos muy atrás en una tabla de campeonato quedamos en cero porque pudimos haber agarrado algún punto en la de 10 segundos porque pasamos la primera ronda porque el otro carro no se presentó pero nosotros no queremos correr 10 segundos es un carro de 9 que ha hecho 9192 constante vamos a traer mejoras porque tenemos que bajar ese tiempo y lograrlo que sea un carro de 9-0 que era la meta anteriores tú sabes que el yo bernado me dijo el pase con el contact arriba me dice que después sentía como una brisa fría a la diosa de la rosa de la rosa de la guadalupe era que llevaba el aire prendido en todo el pase con el contact aal o él a un y y hasta y CC por Antarctica Films Argentina